Jorge Martínez, gerente general de Tracto Camiones USA y nos comenta sus planes para este 2017 ahora con cuatro firmas a su cargo. Bueno, bastante contento porque ya cerramos las últimas dos marcas, en este caso es Volare, que es producto de Brasil, del grupo Marco Polo, y la otra gran marca que hemos cerrado es Foton, que viene bajo la empresa Tracto Camiones USA. De hecho ahora, bajo la empresa Global Bus, que es parte del grupo, se representa a Golden Dragon, donde somos líderes en venta de buses en transporte personal y también estamos incursionando un poco en turismo. Y también a esa empresa ahora viene lo que es Volare, que son buses hechos en Brasil, parte del grupo Marco Polo, que vienen desde buses de 6 metros hasta 10.5 metros, que en Brasil se producen cerca de 5.000 unidades al año. Con Tracusa seguimos con nuestra marca Shackman, que vendemos más que todo camiones y remolcadores en lo que es gas natural y diésel. De hecho, hay un nuevo producto también que vamos a lanzar al mercado probablemente en 90 días, que es un volquete de 37 metros cúbicos, en una versión 6x4. Y la última gran marca que hemos firmado viene a ser Foton, que está bajo la empresa Tracto Camiones USA, que es nuestra empresa líder, se puede decir, y donde ya está llegando el primer barco en 15 días con las primeras 50 unidades. ¿Y qué sorpresa nos trae Foton ahora a su cargo? En realidad es un remolcador ya diseñado 100% por el joint venture entre Foton y Dambler, que es parte del grupo Mercedes, donde viene con el nuevo motor ISG de Cummings, que fue también otro joint venture que hizo Foton con Cummings, donde están lanzando este nuevo motor. Entonces viene con el motor ISG entre 430 caballos inicialmente, pero va a llegar a los 490 caballos. Viene con una caja ZF, el modelo I-SHIFT, que es una caja automatizada, muy conocida en el mercado peruano. Y también viene con suspensión de aire, 8 bolsas de aire marca ZF, construido en China. Pero esta fábrica ha sido inaugurada recientemente, hace cerca de dos años nada más, que ha sido diseñada especialmente para lo que es fabricación y exportación en realidad del nuevo modelo EST. Somos una empresa que siempre hemos liderado el mercado de remolcadores y hoy por hoy nuestro segmento quizás cambie un poco, pero no quiere decir que dejemos de participar en el mercado de remolcadores. Más bien estamos ampliando la gama de segmentos donde vamos a participar. Entonces hoy por hoy vamos a participar en el segmento P3, P4 muy fuerte y en lo que es remolcadores. Creo que Trasto de Venezuela, como siempre, ha sido una empresa líder, es una empresa que da sorpresas, es una empresa que siempre está cambiando en favor del transportista peruano. Y no se olviden, Trasto Camiones USA, tu aliado en las rutas del Perú.